Con tanta confusión en el mundo, pruebas, desafíos personales y mentales, es difícil saber a dónde acudir. Esperamos que podamos compartir un poco de luz y ayudarles a tener pensamientos de gratitud. Acompáñenos y síganos. Bienvenidos a otro episodio de Pensamientos de Gratitud. Somos Iván y Yajair Angulo y estamos emocionados de estar con ustedes el día de hoy. Esperamos que hayan tenido un lindo fin de semana de Pascua, de recordar a Nuestro Señor Jesucristo, su resurrección, pero también de la conferencia general que tuvimos el fin de semana. Siento que no hemos grabado en mucho tiempo, aunque ustedes han visto que hemos publicado, pero llevamos como dos semanas sin grabar. Sí, como unas dos semanas. Y hemos aprendido mucho, hemos disfrutado estar en familia también. Y sí, estamos emocionados para volver y seguir con el Ben Sígueme. El día de hoy vamos a tocar Jacob, capítulos 1 al 4, en el Ben Sígueme. Y bueno, para los que están escuchando, si hay un discurso de la conferencia en general que les gustó, que les impactó, que les gustaría escuchar que nosotros podríamos hablar sobre, por favor, mándanos un mensaje. Si quieres, si están seguiéndonos en Instagram, nos pueden mandar un mensaje por Instagram, o en YouTube también lo pueden poner en los comentarios en YouTube. En Spotify también hay una opción al final de como una encuesta donde ustedes también pueden poner una pregunta o una cita. Entonces ahí vamos a poner la pregunta, cuál discurso de la conferencia en general les gustó y podemos escoger de cuál para poder hablar para el siguiente episodio. Bueno, pero sí, la conferencia en general estuvo súper buena, fue un placer de poder escuchar a nuestros líderes, a nuestro querido profeta y a los apóstoles también. Ah, perdón. Se me olvidó lo que iba a decir. En eso dijiste algo. Perdón. Dale. Bueno, vamos a comenzar leyendo del manual del Ben Sígueme. El título de esta semana o de la semana pasada fue Reconciliados con Dios por medio de la expiación de Cristo. Y la introducción dice, Los nefitas consideraban a Nefi su gran protector. También los había protegido en contra de los peligros espirituales al albertiles del pecado y exhortarlos a venir a Cristo. Ahora esa tarea había recorrido en Jacob a quien Nefi había consagrado para ser sacerdote y maestro. Jacob sentía la responsabilidad de amonestar osadamente a quienes estaban pensando a obrar en el pecado y a la vez consolar el alma herida de aquellos que habían sido heridos por los pecados de otras personas. ¿Cómo haría ambas cosas? Los guiaría hacia Jesucristo, ya que ambos grupos necesitaban la sanación del Salvador. Al igual que el mensaje de Nefi antes de él, el testimonio de Jacob fue un llamado de reconciliarse con Dios por medio de la expiación de Cristo. Jacob, yo creo que de todos los profetas del libro de Morbón, Nefi y Jacob son mis favoritos. Claro, está Alma, pero Jacob, no sé, hay algo muy especial en la voz de Jacob. Cuando uno lee las escrituras hay un sentimiento de amor paternal, un sentimiento de preocupación, urgencia. Y tú puedes ver que él realmente está preocupado por su familia, por los quienes como que Nefi le han encargado a él. Entonces él desesperadamente quiere que su pueblo pueda regresar y reconciliarse con Dios y hace todo lo posible. Y aún hablando directo a las personas. Entonces vamos a poder ver eso a leer las escrituras. La voz de Jacob, que es muy diferente a la voz de Nefi. Hay una intimidad, una voz íntima con Jacob. Que uno al leer ve, wow, él realmente se preocupa por las personas que le están enseñando. Algo que me puse a pensar acerca de eso es que me imagino que él también se sentía como... Y no sé si voy a decir esta palabra correcta en español. Siento que Jacob en cierta manera se siente que tiene que llenar unos zapatos muy grandes. Tal vez no se sienta adecuado. Adecuado, sí, esa es la palabra que estaba buscando. No se sintía adecuado después de que Nefi le diera esa gran responsabilidad. Pero a la misma vez estaba dispuesto a darle todo lo que él tenía por dentro para poder guiar a su pueblo. Para poder ejercer el llamamiento que él tenía de proclamarle a su pueblo. Y eso creo que es lo que hace que su voz sea un poco diferente de Nefi. Creo que yo me sentiría así un poquito como abrumado y un poquito sobrecargado con la responsabilidad de seguir guiando al pueblo. Especialmente siguiendo los pasos de Nefi, ¿verdad? Sí. Pero ellos se dedicaron a poder guiar al pueblo y a esforzarse por enseñar el evangelio. Porque ellos tuvieron, como dice Jacob en el versículo 6, y también tuvimos muchas revelaciones y el espíritu de mucha profecía. Por tanto, sabíamos de Cristo y su reino que había de venir. Entonces, sabiendo todo eso y conociendo todo eso, como que tenían esa responsabilidad de poder proclamar la verdad, de enseñar la verdad con claridad, llamar al pueblo al arrepentimiento y poder estar diligentemente enseñando. ¿Verdad? No había excusa. Uno no sabe la verdad, tiene la responsabilidad de declararlo. En el versículo 7 dice, Por lo que trabajamos diligentemente entre los de nuestro pueblo a fin de perseguirlos a venir a Cristo y a participar de la bondad de Dios para que entraran en su reposo. No fuera que de algún modo Él jurase en su ira que no entrarían como en la provocación en los días de tentación cuando los hijos de Israel estaban en el desierto. Por tanto, quisiera Dios que persuadiéramos a todos los hombres a no rebelarse contra Dios para provocarlo a la ira, sino que todos los hombres creyeran en Cristo y contemplaran su muerte y sufrieran su cruz y soportaran la vergüenza del mundo. Por tanto, yo, Jacob, tomo mi cargo cumplir con el mandato de mi hermano Nefi. Entonces, Jacob, sabiendo, teniendo su conocimiento, uno ve la pasión que él tiene y él está listo para hacerlo. Él quiere hacerlo, lo va a hacer porque uno, su hermano lo encargó con ese mandato, pero a saber todo lo que él sabe, es como, él está listo para proclamar de los techos, así le arrepientes, ¿verdad? Sí. Y más adelante, pues, leemos un poquito que la palabra que usaste es hacer inadecuado, pero lo mismo, o sea, el deseo que él tenía a pesar de lo que él sentía de debilidad es lo que le ayudaba a proclamar. Pero, ¿sabes qué? Yo sé que él tiene una relación con su Salvador, con Jesucristo, tan íntimo que él conoce y sabe de la inspiración de Jesucristo de una manera, de un nivel tan personal. Porque, uno, recordemos que Jacob nació en los tiempos cuando ellos estuvieron en el desierto. Pasaron por todo, vio cómo sus hermanos se revelaron contra Nefi, con su padre. Pero vio muchos milagros al mismo tiempo. Vio cómo el Señor los ayudó en cada etapa de su trayecto a la tierra prometida y tener a su padre de ley como profeta. Y luego también ver el ejemplo de Nefi, o sea, él tenía muchos grandes mentores y ejemplos en su vida que le ayudaban a... Pero hay que recordar que Jacob, cuando él estuvo pasando por todo esto, era niño. Un niño que... Nuestros hijos son pequeños y ellos tienen la comodidad de ser niños de jugar y dormir tranquilos. Ser niños. Ser niños. Pero yo digo que Jacob no tuvo esa oportunidad. Él vio más sufrimiento, claro, vio muchos milagros y vio cómo Dios guió a su familia. Pero él, siendo un niño joven, vio mucho dolor y pesar en su propia familia. Cuando, mira, sí es sufrimiento de otras personas, es diferente, pero cuando es en tu familia, duele más. Y es más doloroso. Maduras más rápido. Maduras más rápido. Maduras más rápido por las circunstancias en las que estás. Entonces, su padre, me imagino que le enseñó mucho acerca de la venida del Mesías, del futuro crucificación. Nefi también vio los visiones. Me imagino que Nefi le enseñó a Jacob todo. Entonces, él sabe, porque lo ha vivido, lo ha puesto en práctica, puede confiar en el poder del Salvador Jesucristo, en el poder de la expiación, ¿verdad? Y vio. Él vio a Dios. Él tuvo sus propias revelaciones y profecías. Pero eso me gusta lo que dice en el versículo 8. Dice, sino que todos los hombres creyeran en Cristo y contemplaran su muerte, y sufrieran su cruz, y soportaran la vergüenza del mundo. Por tanto, yo, Jacob, tomé mi cargo, cumplí con el mandato. Me gustan las palabras que él usa aquí. Dice, contemplaran su muerte. Bueno, para mí, vamos a ver, ¿qué significa contemplar? Voy a poner aquí, Google, ¿qué significa contemplar? Está en inglés. En español, por favor. En inglés, dice, reflexión profunda, un estado de pensamiento, de o planear. Meditar, en otras palabras, como realmente. Mirando algo de manera, mirarlo con intención, con pensarlo realmente. No siempre, ok, la expiación, pero realmente me dieron en pensar en qué significa que Jesucristo murió por mí. ¿Qué significa que Él dio su vida por alguien como mí, que Él no me conoció en persona? Pero, ¿qué significa? Tú, ¿cuándo fue ayer o antes de ayer? Vamos hablando acerca de la expiación que nosotros, seres humanos, no vamos a entender en su totalidad. Fue hoy, amor. ¿Fue hoy? Sí. No recuerdo, pero la infinita expiación. Sí, o sea, que nosotros tenemos un conocimiento y un entendimiento que Él hizo eso por nosotros, y lo mencionaron en la confidencia en general. Pero, muchas veces, nuestra mente o nuestra capacidad humana no capta o no entiende la magnitud y lo infinito que fue la expiación de Jesucristo. Exactamente. ¿Y qué significa sufrir su cruz? Soportar la vergüenza del mundo. Él dice, ella usa estas palabras, que sufrieran su cruz. Que nosotros debemos sufrir la cruz de Cristo y soportar la vergüenza del mundo. Entonces, ustedes, hermanos y hermanas que nos escuchan, ustedes pueden hacerse esa pregunta, ¿verdad? ¿Qué significa para mí sufrir la cruz de Cristo y qué significa soportar la vergüenza del mundo? Hay muchos discursos y creo que en la conferencia, algo que me saltó a mí en esta conferencia, que fue que debemos tener a Cristo como el fundamento, nuestro fundamento. Quiero regresar un poquito al principio de ese versículo, al principio que dice, por tanto, quisiera Dios que persuadiéramos a todos los hombres a no rebelarse contra Dios para provocarlo a ira. Y te mencioné al principio que para mí la palabra rebelión, o reconciliar, perdón, para mí significa como arrepentirme, ¿verdad? Y en el estudio de las escrituras, en el guía para el estudio de las escrituras, oh, perdón, me estoy trabando ahí. Dice, rebelión, dice, desobedecer al Señor o oponerse a Él, incluso rehusarse a sus líderes escogidos y desobedecer intencionalmente sus mandamientos. Entonces, eso es lo que significa rebelarse y al principio del tema se llama reconciliados con Dios por medio de la expiación de Cristo. Creo que eso fue algo que a mí me impactó como entender lo que significa rebelarse contra Dios, pero también reconciliarse con Dios. Entonces, en esos capítulos que vamos a leer, vamos a ver mucho de la rebelión del pueblo, pero también cómo nosotros nos podemos reconciliar con Cristo. ¿Qué significa reconciliarse? Reconciliarse. Ya. ¿Y cómo lo podemos hacer? ¿Cómo podemos confiar en Cristo, en su poder? Vamos a ver un poco del orgullo, vamos a ver acerca de la castidad. Pero creo que podemos nosotros seguir el ejemplo de Jacob en poder, tal vez como padres, como líderes, tratar de tomar sobre nosotros la responsabilidad de poder educar a nuestros hijos, a los jóvenes, los futuros jóvenes y jovencitas de la iglesia que van a ser futuros líderes. Sí. A poder caminar en el camino correcto. Pero vamos a seguir adelante. Entonces, en el versículo 15, 16, vemos un poco acerca de los desafíos que están teniendo el pueblo de Nefi y la causa del llamamiento de Jacob a poder predicarle al pueblo. En el versículo 15 dice, Y aconsejó que el pueblo de Nefi, bajo el reinado del segundo rey, empezó a ser duro de corazón y a entregarse un tanto a prácticas iniquas, diciendo tener muchas esposas y concominas, a semejanza de David en la antigüedad y también Salamón, su hijo. Entonces, vemos una de las cosas aquí, uno de los problemas, que el pueblo llegó a ser duro de corazón y eso llega a ser parte del orgullo que estudiamos en los capítulos anteriores en el segundo rey. Y que el orgullo es una de las cosas que causa la caída de grandes naciones y causa la destrucción de muchos pueblos, tanto naciones como individuales. Pero también que ellos comenzaron a entregarse a prácticas iniquas, eniquas, y es el problema de castidad. Estuvieron deseando tener muchas conesposas y concominas. Entonces, ahora, hablamos de esto, que una de las cosas que nos llevan a pecar y a cometer pecados es el pensamiento, es el deseo de hacer algo, que después lleva a actuar y nos lleva a hacer. Entonces, este pueblo tenía deseos de hacer lo mismo que David y Salomón hicieron en la antigüedad. Entonces, su excusa es que, bueno, si David y Salomón lo hicieron, nosotros también lo podemos hacer. Está bien. El segundo problema fue, en el versículo 16, que ellos tuvieron, empezaron a buscar mucho oro y plata y ensalzarse un tanto en el orgullo. Entonces, este fue algo que, pues, el Señor le manda a predicar acerca de esto. Entonces, vamos a leer el versículo 19. Este es uno de mis versículos favoritos de este capítulo. ¿Lo puedes leer, Jairo? Dice, y magnificamos nuestro oficio ante el Señor, tomando sobre nosotros la responsabilidad, traiendo sobre nuestra propia cabeza los pecados del pueblo, si no le enseñábamos la palabra de Dios con toda diligencia, para que trabajando con todas nuestras fuerzas, su sangre no manchara nuestros vestidos. De otro modo, su sangre caería sobre nuestros vestidos y no seríamos hallados sin mancha en el postre de día. Creo que hay una conferencia, un discurso de Gordon B. Hinckley, que se llama, en inglés es Magnify Your Calling. A ver si lo puedo traducir en español. No, tristemente no lo puedo traducir en español. Magnificar tu llamamiento. Pero había una cita en ese discurso por el presidente, pero no lo pude encontrar, que estaba en inglés. Pero cada quien, cada uno de nosotros siendo esposos o esposas, podemos magnificar nuestro llamamiento, sea como padres, o sea como madres, o sea como padres, como líderes de élderes, o líderes de los jovencitos, o obispos. No importa qué tipo de llamamiento tenemos, aún si no tenemos llamamiento, tenemos un mandato del Señor de hacer algo. En nuestras vidas de ser, criar a nuestros hijos, guiar a las personas en nuestros coros, o en la sociedad de socorro, a las hermanas, o simplemente ser personas que están asignadas a visitar a alguien. Cada quien podemos magnificar nuestro oficio ante el Señor y tomar sobre nosotros la responsabilidad de hacer algo. A veces nosotros queremos poner la responsabilidad a otras personas, que ellos se encarguen, ¿verdad? Nosotros no nos tenemos que preocupar, pero digo, nosotros podemos poner sobre nosotros mismos esa responsabilidad de llevar a cabo la voluntad del Señor. No hay que esperar a que alguien nos diga algo. Eso fue algo que yo siempre admiro de Jacob, que él hizo todo lo posible para poder ayudar a su pueblo. Y se preparó, vemos aquí, que dice, Yo siempre recuerdo en la historia de Jesús cuando fue a visitar, creo que fue Pilato, o quien fue que se lavó las manos. Después de que diera su, no fue Pilato, ¿quién fue? No recuerdo cómo se llamaba, yo sé que fue un romano, no recuerdo el nombre de este romano. Pero se lava las manos y, bueno, ya, se lava las manos, ya lo que pasa con Jesús pasa, pero ya no es mi responsabilidad. Pero él podría haber dicho, bueno, este hombre es inocente. Él sabía que Jesús era inocente, pero él no tomó responsabilidad, dejó que el pueblo haciera lo que hiciera con Jesús y Jesús fue crucificado. Aunque sabemos que fue parte del plan, pero es algo que yo siempre digo, él podría haber hecho algo y él podría haber levantado la voz y decir, este hombre es, este hombre es inocente y sabán la vida de Jesús. Entonces, yo me haría la pregunta, ¿cómo puedo yo magnificar mi oficio? ¿Cómo puedo yo magnificar mi llamamiento como padre? ¿Qué puedo ser yo de frente cada día para ser un mejor padre, ser un mejor esposo? Porque ser esposo tuyo, Yahaira, ser tu compañero eterno, yo puedo ser algo yo para poder levantarte a ti, para poder hacerte sentir como, como lo digo, en inglés es build you up, edificarte, ¿verdad? O sea, poder levantarte y poder hacerte apoyarte, ¿qué puedo ser yo para que tus talentos puedan brillar? ¿Qué yo puedo ser como tu esposo para que tú, como mujer, puedas desarrollar todos los talentos que Dios tiene para ti? Y también para que tú puedas lograr todos los llamamientos que Dios tiene para ti en esta vida. Yo diría, esa es una manera de yo magnificar a mi llamado como padre, ¿verdad? Y ustedes también que tienen hijos, ¿qué pueden ser ustedes para poder ayudar a sus hijos? Yo sé que tener hijos mayores es difícil. Yo fui hijo, yo pasé por esa etapa de ser hijo ya mayor y veo como mis padres sufrieron. Y me pueden guiarme, pero nunca se dieron por vencido. Y ellos vieron como su responsabilidad de enseñarme, de tener paciencia y sufrir conmigo y ver que yo tomara el camino correcto. Y ser padre duele, tú has visto, ¿verdad? Que ser madre de hijos es difícil porque tú quieres que ellos tomen las decisiones correctas, pero a veces no lo hacen. Y yo sé que con nuestros hijos vamos a ver eso también en un futuro, que ellos van a tener que tomar sus decisiones y vamos a sufrir nosotros, pero tenemos la responsabilidad de enseñarles y guiarles. ¿Qué dice el manual de esto? A ver, el manual dice... Para Jacob en enseñar la palabra de Dios era un mandato del Señor, así que trabaja diligentemente para magnificar su oficio. ¿Qué significan para ti esas palabras que utilizó Jacob? Piensa en lupas cuyas lentes aumentan las imágenes. Magnificar significa engrandecer. ¿Comprendes la idea? A meditar en Jacob 1, 6 al 8, 15 al 19 y 2, 1 al 11. Piense en los mandatos que el Señor podría tener para ti. ¿Qué te sientes inspirado a hacer para magnificarlos? Hermanos, piensen en eso. ¿Qué pueden hacer ustedes para poder que sus llamamientos que tal vez tienen en la iglesia no sean simplemente llamamientos? ¿Verdad? Que no sean, oh, bueno, tengo que ir a hacer la historia familiar porque soy consultor, pero busquen, ¿qué yo puedo hacer para elevar mi llamado? ¿Qué puedo hacer yo para hacer más? Porque Dios quiere que nosotros podamos hacer más, pero no esperan que les digan qué hacer. No, no queremos ser, como dice el doctrinico conmigo, que seamos siervos ociosos. Bueno, seguimos con el capítulo 2. ¿Qué? ¿Qué hay en el capítulo 2? Dígame. ¿Qué fue algo que te saltó a ti con respecto a lo que Jacob habló? Porque habló mucho de la castidad y las fornicaciones y los pecados opominables que estaban haciendo el pueblo. Creo que a veces nos olvidamos que la castidad es un mandamiento de Dios. Y es un tema que no muchas veces se habla en las capillas y en las clases. Entonces, o sea, sí lo mencionamos, pero a veces no nos damos cuenta de qué tan importante es la castidad. Porque la castidad abarca muchas cosas. Abarca ser castos antes del matrimonio, o sea, abstenernos de tener relaciones sexuales, de mantenernos puros tanto físicamente pero mentalmente. Y eso incluye la pornografía. La pornografía realmente ha sido algo que hoy en día es muy accesible a una edad muy temprana y que está al alcance de nuestros dedos porque están en nuestros teléfonos y en las películas y en la música que escuchamos, en libros, porque hay libros. Y aparte de ser castos antes del matrimonio, ser castos después del matrimonio, o sea, estar dispuestos a ser fieles a nuestros cónyuges y mantenerse dignos y entre relación y entre personal también. También abarca, pues mencioné la pornografía, pero también hay personas que luchan con la atracción del mismo sexo, que también es parte de la castidad. Creo que la castidad siempre ha sido uno de los pecados más abominables para el Señor desde los tiempos antiguos. Elder Halden dijo que hoy en día la pornografía es un problema grande también. Dice que con el mismo teléfono, con el cual él puede hacer su historia familiar, también llega la tentación del adversario a ver pornografía. Entonces, Santana se está expandiendo como si su territorio. Para Jacob, hablar acerca de este tema... Fue muy difícil. O sea, se sentía muy avergonzado de tener que hablar de ese tema. Creo que no fue que él mismo estaba avergonzado, pero le dio pesar que él tenía que hablar acerca de ese tema. Hacia todo el pueblo. Hacia todo el pueblo. Porque había muchos que vinieron a escuchar la palabra placentera, personas como mujeres, hijos que vinieron a escuchar, pero a venir a hablarles de un problema que en esta situación, en este momento, se estaba dirigiendo a los varones, a los esposos. Y al tener que tocar este tema, es como yo no quisiera hablar de eso. Elder Holland, creo que en un discurso, no recuerdo cuál, No hay lugar para el enemigo de mi alma. Que fue en abril 2010. Que él habla acerca de esto y se refiere a Jacob. Lo voy a leer. Dice, Con esta sombría introducción a mi mensaje de hoy, uno que se pone un desafío. Me siento como Jacob de antaño, quien dijo, Me pena tener que ser tan audados en mis palabras delante de muchos, que son de sentimientos sumamente tiernos, castos y delicados. Pero debemos ser audaces. Tal vez fue el padre, o quizás el abuelo que hay en mí. Pero las lágrimas de los ojos de aquellas jóvenes hicieron que me portaran lágrimas de los míos y del hermano Holland. Y él leó una cara de una hermana que también estaba pasando por un divorcio a caso de que su esposo fue infiel. Y él tuvo que hablar acerca de esto, porque parece que dice, En cada caso de la semilla de destensamiento y la transgresión había comenzado con la atracción a la pornografía. Y bueno, en la historia de, en el caso de Jacob, Jacob dice, ¿Puedo hablaros tocante a vuestros pensamientos? ¿Cómo es que ya empezáis a obrar en el pecado? Que para mí es muy abominable, sí, y abominable para Dios. Sí, contrista mi alma y me hace encoge de vergüenza ante la presencia de mi Esador, el tener que testificaros concerniente a la maldad de vuestros corazones. Y me puse a pensar que, que las personas en este pueblo, los varones, ya están teniendo, así, planes para cometer pecados y están teniendo deseos de, como dice en el primer capítulo, de tener más esposas, con covinas, y, básicamente, lastimaron a sus esposas. Y que él tuviera que venir y como exponerles los pecados a esta persona en frente de su esposa, sus hijos, que tal vez no sabían lo que estaba pasando. Tal vez muchas de ellas sí sabían lo que estaba pasando, pero muchos no sabían. Entonces, fue, para Jacob fue muy difícil tocar este, este, este problema. Pero, hoy en día, ese problema sigue. Hoy en día vemos que hay relaciones abiertas, gente puede tener, entre sus propias relaciones pueden tener varias parejas, aún teniendo ya novios o esposos. He visto que hay gente que pueden tener varios, ah, ah, varias parejas sin un matrimonio. También he visto eso hoy en día, recientemente, he visto en Instagram, que a mí me hace raro. Yo digo, si nosotros ya no platicamos por la poligamia, el mundo ya lo está platicando. Ah, hay, ya no hay mucho enfoque en matrimonios, en puede casarse, y crear una familia. La familia está siendo destruida hoy en día, y los líderes, los profetas, y los apóstoles sabían, eso de hace muchos años, que eso iba a ser un problema. Pero eso salió la proclamación de la familia. No sé en qué año, cuando fue, fue con Gordon B. Hinckley, o no, ¿con quién fue que salió la proclamación de la familia? Fue Gordon B. Hinckley, ¿verdad? que sacó eso. Sí. Creo que sí, ¿verdad? Pero la, lo que estamos pasando hoy en día, la iniquidad, contra este, este pecado que es tan obvivenable para el Señor, se está, se está poniendo más, o sea, más loco hoy en día. La gente ya no creen en ser castos, ya no creen en tener relaciones así, apropiados y salir con la persona y conocerlos y tal vez formar una familia, ya no es más, voy a estar contigo para satisfacer mis deseos, tú también te sabes y ya nos separamos y ya no hay mucho, familias se están destruyendo y los que sí se casan tal vez no duren mucho tiempo. Creo que la castidad es tan importante porque es lo que nos ayuda a sentirnos dignos y cuando nos sentimos dignos estamos, nos sentimos como la pregunta que te hacen cuando, cuando haces tu entrevista para tu recomendación, cuando tú respondes sí, el, el gozo y la paz y la tranquilidad que viene para poder entrar en el templo es sumamente hermoso a comparación de que no te sientas digno y, y el Señor, o sea, te va, te va a dejar sentir eso, esos sentimientos incómodos si no, si no eres casto y creo que es, es algo muy importante en nuestra vida, nuestra vida diaria de ser castos si somos solteros de mantenernos dignos y hacer lo posible por, por mantenerse así y si estás casado de siempre recordar la importancia de amar a tu cónyuge, de ser fiel, de hacer todo lo posible por, por mantener esa relación entre ustedes y, y no tener miedo si es que hay problemas con la castidad de, de hablar con tu obispo. Entonces, sí, algo que quería mencionar y no sé si lo vas a tocar tú, pero me encantó la manera en que Él se expresó como nuestro Padre Celestial, se expresaba de las mujeres y, y, creo que también lo podemos hacer viceversa, o sea, el Señor nos ve como unas personas, unas mujeres bellas y tiernas, pero también no quiere decir que una mujer no, no falla en la castidad, sino también los hombres son tan importantes en el plan de Dios y el tema de la castidad no es solo para los hombres, sino también para las mujeres. Yo creo que para los hombres, especialmente los que poseen el estar seducio de Dios, debemos esforzarnos con, con vigor, con vigor, con un esfuerzo diario de, de no tocar ese veneno de la pornografía, porque dice Elder Oaks que usa la pornografía y lo hace secretamente, dice, el poder del ser seducio de esa persona se va, se determina, porque no es la pureza personal, tanto como para las mujeres, tanto como para los varones, es tan importante, así es, la pureza es uno de los requisitos de Dios en el cual nosotros podemos recibir poder de Dios para poder bendecir a nuestras familias, para poder cuidar y poder tener la guía del Santo Espíritu, porque como dice el Presidente Nosen, no vamos a poder sobrevivir en estos tiempos sin la guía del Espíritu y necesitamos ese guía, necesitamos ser limpios, puros para poder recibir la guía de Dios. Quiero hablar de esto y esto puede fácilmente como ser un tema que podemos como expandir en el futuro, pero sí me gustaría mencionar que la forma en la que piensa el hombre es muy diferente a la mujer y esto va a ser más como científicamente, no están las escrituras, así que no me vayan a regañar, pero hay bastantes libros matrimoniales que ustedes pueden leer y podemos aprender que el hombre su mente funciona por medio de imágenes, o sea, uno de mujer piensa muy diferente al hombre, el hombre le cuesta a veces ser gasto no porque no quiera sino porque ellos con una imagen inmediatamente su mente va a otro lugar y es por eso que la pornografía es mucho más impactante para un hombre que es para una mujer, pero no quiere decir que no tenga el mismo impacto para una mujer, claro que sí, pero lo que quiero decir es que como mujeres siento que también tenemos una responsabilidad muy grande para ayudar a nuestros esposos, a nuestros hijos, a nuestros amigos, a cualquier hombre que esté en nuestras vidas de ayudarles también con la castidad porque yo sé que muchas cosas han cambiado dentro de la iglesia y muchas cosas se han hecho para que uno pueda tomar sus propias decisiones y que no nos tengan que decir como no hagan esto y no hagan aquello, pero la manera, perdón, me siento muy nerviosa por hablar de esto, por favor no te vayan a enojar conmigo, lo siento, esta es mi opinión, pero por lo mismo de que los hombres son personas que se impactan por imágenes, la manera que nos vestimos hace un gran impacto para los hombres, entonces si nos vestimos muy provocativas o con un escote muy grande, uno otra vez se siente bien, yo me siento bien, me siento hermosa y está bien, pero a veces no nos damos cuenta de que afecta al hombre y yo sé que esto puede tomar dos cursos, alguien puede decir oh sí, tiene razón y alguien puede decir pero tampoco no quiere decir que no pueda haber abuso, que es otro tema que podemos tocar en el futuro y eso claro que no es excusa, verdad, no, la manera que te vices no quiere decir que le da el derecho a alguien a abusar de ti pero pero sí hay que ser un poquito conscientes en cómo nos expresamos por medio de nuestra vestidura y apoyar a nuestros esposos con eso o nuestros hijos con eso porque realmente sí es un impacto para ellos. Ahora, no significa que las mujeres son invencibles y no son la tentación de romper la ley de que sean simplemente para hombres, pero también las mujeres están expuestos a la pornografía y otras cosas que les hacen romper la ley de castidad. Hoy en día todos estamos expuestos, no importa la edad, todos somos expuestos. En el manual hay una cita de Elder Bednar que dice Elder David A. Bednar enseña que vivimos en un mundo que se abula cada vez más de la santidad de la procreación y tienen mucha razón, hoy en día todos secuestran con los que quieren y hay muchos niños que nacen y hay muchos problemas con el aborto y ya no hay respeto por la poder de creación que Dios nos dio. Uno de los discursos que me ayudó a mí, yo digo cuando estuvimos juntos como novios fue el discurso de la hermana Wendy Nelson que habló acerca de qué tan importante es poder cuidarte a ti mismo antes de poder casarte con tu ser hermana. Y lo hermoso que es ser íntimo con tu pareja después de casarte. Ser íntimo con la persona con quien estás casado que te has esperado es bonito. No, no tener relaciones íntimas sexuales no es nada malo. Dios lo santifica para la pareja dentro del matrimonio pero fuera del matrimonio afuera de ese vínculo o círculo familiar es prohibido y no uno no te sientas bien. Uno un ¿cómo se dice? Un manual que me gustaría como sugerir para todos y sé que es un manual que es un poquito viejito pero fue un manual que usamos cuando Iván y ellos éramos novios y tomamos la clase de matrimonio eterno ese ese manual para esa clase es increíble creo que es familias eternas y matrimonios eternos o algo así pero sí si tienen la oportunidad de leer manual es increíble hay muchos discursos y citas y escrituras que nos ayudan a tener nuestras mentes hacia el templo hacia los convenios que hacemos como como parejas y sellarnos en el templo y eso es algo que tocaron en la conferencia general creo que en esta conferencia se tocó mucho el templo y en los convenios y lo hermoso es saber que podemos ser sellados como familia y hermanos si yo quiero hacer mi disclosure si yo dije algo que a alguien no le parece lo siento mucho pero como dije es mi opinión de como yo veo la castidad y como yo veo que nos impactamos mutuamente tanto como el hombre como la mujer y creo que eso es algo que que Jacob estaba tratando de invocar a su pueblo era de que estas cosas están pasando y necesito que ustedes reaccionen y que se reconcilien con Dios de dejar eso a algún lado yo digo que no es tu opinión las escrituras las enseñan no pero a lo que voy de mi opinión es como de lo que yo dije de que los hombres tienen sus mentes trabajan como con fotos pues entonces todo lo que ellos ven impacta mucho más que a una mujer pero no quiere decir que a uno de mujer está libre de eso yo creo por eso Jacob y ser tuvo que hablar cortocante los pensamientos de los hombres de ellos de los esposos de la maldad que ya estaba en sus corazones porque ellos miraban y pues querían querían tener más querían tener más esposas y no está bien y por eso y por eso mencioné de como nosotros también como mujeres como nos comportamos con nuestros hombres que que viven cerca de nosotros como nos vestimos o sea todo eso tiene que ver también pero como dije esa es mi opinión no quiero ofender a nadie así que lo siento entonces seguimos vamos a seguir hablando con respecto al segundo problema que había en el pueblo de Nefi que fue de buscar oro y planta y toda clase de minerales preciosos dice en el versículo 13 os embaneseis con el orgullo de vuestros corazones y andáis con el cuello rugido y la cabeza en alto por causa de vuestras ropas costosas y perseguéis a vuestros hermanos porque suponéis que sois mejores que ellos entonces me imagino que había un problema que ellos que tenían más oro y plata y se podían vestir de manera más lujoso se veían ellos mejores que sus hermanos y perseguían y Jacob no quería eso quería que todos podamos tener iguales y que podíamos compartir con el necesitado pero eso más adelante en el versículo 17 bueno 17 18 dice considerad a vuestros hermanos como vosotros mismos ser afables con todos y liberarles con vuestros bienes para que ellos sean ricos como vosotros es lo que quería quería que todos pudiéramos ser ricos iguales compartir nuestros bienes vivir la ley de consagración en el 18 dice pero antes de buscar riquezas buscar el reino de Dios ahora esta es una de las escrituras favoritas en este capítulo yo te la he mencionado hace años que me gusta esto porque a veces en el mundo hay esta manera de pensar que las riquezas son malas ser ricos es malo porque vemos en las películas vemos que las personas que son ricos son malos que son orgullosos y son malos no quieren compartir y hacen todo tipo de maldades pero no es cierto el problema con las riquezas es la forma en que usamos las riquezas si usamos las riquezas para como dice aquí erogirnos en el orgullo yo estoy mejor que ti yo tengo el cargo del año tengo la casa más grande y no la veo como creídos creídos entonces ahí es donde entra ese pecado del orgullo de que van a hacernos en lo que es del mundo pero usamos las riquezas para Dios y para bendecir a aquellos que están en nuestro alrededor eso es donde las riquezas son importantes y hay alguien dijo una vez que un conocido que yo conozco él dice mira si tú solo piensas en tú mismo mejor que te quedes pobre pero si tú pones a Dios primero y si tú quieres bendecir a otras personas que Dios te bendiga con todas las riquezas del mundo porque necesitamos gente que piensa en otras personas en vez de ellos mismos pero si tu pensamiento tu primer pensamiento yo no quiero riquezas porque después voy a ser tentado a gastar el dinero y comprarme cosas lujosas mejor que te quedes pobre y pues Jacob dice eso en el versículo 19 dice y después de haber logrado una esperanza en Cristo obtendréis riquezas si las buscáis y las buscaréis con el fin de hacer bien para vestir al desnudo alimentar al hambriento libertad al cautivo y suministrar al auxilio al enfermo y al afligido y honestamente uno de mis grandes deseos es que yo un día nosotros podamos tener suficiente dinero para poder bendecir a las personas poder bendecir a las personas que queremos bendecir hay muchas veces donde yo he dicho a mi mente si solo tuviera yo para poder dar para poder bendecir a tal hermano tal familia sin tener nada a cambio sin tener nada a cambio solamente mira aquí está un cheque paga tu renta mira aquí está el dinero no te preocupes por pagarme de regreso no te preocupes dale ¿verdad? especialmente durante los tiempos de navidad cuando hay muchos niños que tal vez no tienen su padre no tiene suficiente yo quisiera ir al walmart o donde sea a comprar todos los juguetes que yo quiero todo y poder regalar a los niños y hay personas en nuestra vida tú sabes cuando vivimos en california en nuestra estaca gente en nuestra estaca había mucha gente rica todos los que vivían en la montaña estaban ricos pero esas personas que yo conocí que tenían de dinero que tienen mansiones eran las personas más buenos más cariñosos llenas de caridad pasión que les gustaba dar y vencer y que nos ayudaron a nosotros para poder servir misiones nos pagaron nos compraron nuestras maletas ropa todo lo que necesitábamos nosotros para llevar la misión y este es un este es un sueño que nosotros pues si nos quieren robar el sueño está muy bien pero ese es un sueño que Iván y yo tenemos de que que queremos llegar a un punto en nuestra vida que tengamos suficiente para decirle a alguien que tal vez diga no puedo ir a la misión porque no tengo los fondos de decir sabes que no te preocupes yo te compro tu traje o yo te compro toda tu ropa y tu maleta y todo lo que tú llegues a necesitar tu misión sin tener que darme nada a cambio para nosotros eso sería wow increíble porque pues nosotros fuimos misioneros y y las personas que Iván habló pues nos impactaron mucho en hacer eso por nosotros y y poder hacer como una cadena de de pasarlo a a otras personas sería increíble si ese es uno de mis sueños y si 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 siguiera siendo mi sueño hasta que se logra y no quiere decir que no podemos ayudar ahora lo hacemos pero claro hay hay límites para nosotros pero quien fue quien dijo no se si fue uno de los apóstoles pero dijo si tu no das ahorita aun teniéndolo poquito iba a ser rey benjamín no no lo se no yo se que fue un apóstol no lo se quien es pero también rey benjamín lo dijo un apóstol le dijo de una hora de frente y dijo si tú te veras ahorita y no das como lo vas a hacer cuando tienes y por eso una razón por la cual a mi no me da como preocupación de beneficiar a los hermanos o los misioneros aun cuando no tengo mucho para dar y aun doy yo sé que un día cuando yo tengo suficiente con más razón voy a dar no quiero yo tener las cosas bueno no tengo ahorita entonces no voy a dar pero doy aun cuando sea que tenemos poquito seguimos porque ya nos está terminando la hora entonces hablamos acerca de la casidad del orgullo de ellos que se están envaneciendo en las riquezas en el versículo 35 Jacob termina diciendo he aquí habéis cometido mayores iniquidades que nuestros hermanos los lamanitas imagínense Jacob diciéndole a los nefitos ustedes son peores que los lamanitas y por qué habéis que enfrentar los corazones de vuestras tiernas esposas y perdido la confianza de vuestros hijos por causa de los malos ejemplos que les habéis dado y los sollozos de sus corazones ascienden a Dios contra vosotros es decir que los lamanitas trataban mejores a sus esposas y vivían la ley de tener solamente una esposa y eran unos ejemplos por su padre a sus hijos perdón y en contra los nefitas no y decirle esto a los nefitas que ellos me imagino que ellos se veían ellos mismos mejores que los lamanitas a Jacob ven y decirle ustedes son peores como una cachetada una cachetada entonces ahí entramos a Jacob 3 entonces aquí comienza el dirigirse a a los como si a los de corazón puros pero también le dice bueno no te preocupes ustedes van a estar bien el versículo 2 dice oh todos vosotros que sois de corazón puro levantar vuestra cabeza recibir la placentera palabra de Dios deleitados en su amor pues podéis hacerlo para siempre si vuestras mentes son firmes después regresa los maldados pero hay de vosotros que no sois puros de corazón que hoy os halláis inmundos ante Dios porque a menos que os arrepintáis la tierra será maldecida por causa vuestra y los lamanitas que no son inmundos como vosotros aunque maldecidos con severa maldición os azotarán aún hasta la destrucción me gusta el versículo 5 dice que los lamanitos de vuestros hermanos a quienes aborrecéis por su inmundicia y la maldición que les ha venido sobre la piel son más justos que vosotros porque no han olvidado el mandamiento del Señor que fue dado a nuestro Padre de no tener sino una esposa y ninguna concomina y que no se cometieran fornicaciones entre ellos y se esfuercen por guardar este mandamiento por tanto a causa de esta observancia y cumplir con este mandamiento el Señor Dios no los destruirá sino que será misericordioso para con ellos y algún día llegarán a ser un pueblo bendito y sigue dice que sus maridos aman a sus esposas y sus esposas aman a sus maridos y sus esposas y esposos aman a sus hijos y su incredulidad y su odio contra vosotros se deben a la iniquidad de sus padres por tanto cuánto mejores sois vosotros que ellos a la vista de la creación a la vista de vuestro gran creador que palabras tan directas y como una cachetada hacia los nefitas en el versículo 8 dice bueno dice que un día que la piel de los lamanitos sería más blanca que de ellos y ellos serán llevados al trono de Dios y vemos más adelante en el libro de Ramón y Jare que los nefitas que Amón compartió se les quitó esa maldición y llegaron a ser blancos y más bellos que los nefitas ¿verdad? y es y yo sé que ese es otro otro tema pero hay muchas personas que dicen acerca de este la piel oscura que es racismo pero si lo vemos en la manera que Jacob nos acaba de enseñar la piel blanco y la piel oscura es un es un como una manera en la cual nuestro Señor nos enseña varias cosas el piel oscuro es una es una comparación a lo que es en puro y lo blanco es lo puro ¿verdad? y cuando uno por medio de la expiración de Jesucristo por medio de la sangre de Cristo sus vestidos que están sucios llegan a ser blancos ¿verdad? entonces cuando los lamanitas ellos pueden arrepentirse y reconciliarse 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 con Dios llegan a ser puros por medio de la sangre de Cristo imagínate que yo también lo estoy diciendo mal entonces ellos llegan a ser puros por medio de la sangre de Cristo y sus pieles comienzan a ser blancos y cuando leemos esto bueno vemos que la libro nos enseña algo muy importante que cada uno de nosotros cuando pecamos tenemos vestidos sucios negros pero al poder reconciliarnos con Dios y confiar en la sangre expiatoria de nuestro Señor de nuestro Señor Jesucristo podemos llegar a ser limpios puros blancos emplaquecidos y puesta en la presencia de Dios he escuchado varios apóstoles y líderes que dicen no importa y lo citan lo citan del libro Dios no es excepción de personas negros blancos libres esclavos mujeres hombres pobres o ricos todos si vinimos a Cristo y nos reconocíamos con Él podemos ser dignos de entrar en la presencia de Dios pero y se ofrece libremente esa invitación y a quienes no quieren aceptar ya es culpa de ellos es decisión de cada persona no importa de dónde vienes todos podemos aceptar la expiación de Cristo así que todos deseamos de manera celestial exacto bueno seguimos me gustaría seguir leyendo en el versículo 10 bueno mejor voy a resumir aquí 10 y 11 lo subría yo aquí porque creo que para mí era importante y yo al leerlo como como padre me puse lo tomé muy muy personal esto dice por tanto debéis recordar a vuestros hijos como veis afligidos sus corazones a causa del ejemplo que les habéis dado y recordar también que por motivo de vuestra inmundicia podéis llevar a vuestros hijos a la destrucción y sus pecados serán acumulados sobre vuestra cabeza en el postre día oh hermanos míos escuchad mis palabras estimular las falcutadas de vuestras almas sacudidos para que despertéis del sueño de la muerte y liberados de los sufrimientos del infierno para que no lleguéis a ser ángeles del diablo para ser echados en ese lago de fuego y azufre que es la segunda muerte aquí yo realmente pudo sentir la voz escuchar la voz de Jacob como él hablaba para que sus hermanos los nefitos pudieran despertar que pudieran ver el error que ellos habían cometido al lastimar a sus esposas y ver como sus hijos se quedaron desanimados tristes que ya no podían confiar en sus padres porque por lo que ellos habían hecho ya no pudieran tener ese buen ejemplo y si sus hijos llegaran a caminar ese mismo camino del ejemplo que les dio sus padres ellos también iban a caer en lo mismo en la misma tentación y la culpa no iba a ser de los hijos iba a ser culpa de los padres y yo a escuchar esas palabras me puse yo a pensar que puedo hacer yo que ejemplo estoy dando a mis hijos como puedo criar a mis hijos para que ellos también pueden caminar en rectitud para que ellos pueden caminar en el camino de los convenios para que un día un día si es que yo les di el buen ejemplo y les enseñe bien que ellos pueden tomar buenas decisiones que ellos pueden servir una misión de tiempo completo casarse en el templo y evitar los errores que nosotros hemos hecho y tal vez y si cometen errores claro que ellos no cometen errores pero lo que yo quiero es que un día si mis hijos deciden tomar el camino incorrecto voy a tocar madera aquí pero si ellos un día toman la decisión de seguir el camino incorrecto espero que mi voz por medio del Espíritu Santo les llegue a ellos y les diga que ellos pueden recordar todo lo que yo les enseñé acerca de Jesucristo de la expiación que ellos no están perdidos que ellos se pueden arrepentir y que un día eso como como de nos pueden recordar lo que su padre les enseñó y pueden reconciliarse con su Dios y yo espero que eso sea y será mi responsabilidad que sea así porque si yo no les enseño pues los pecados ya cayeran sobre mí entonces ojalá hermanos ustedes que tienen padres o hermanas que ustedes que tienen sus hijas y hijos pueden enseñar a la sociedad y a amonestarlos y enseñarles con amor para que pueden evitar o pueden regresar con Dios y reconciliarse con Dios y bueno me gustaría terminar ya con el capítulo 4 hablando de cómo nos podemos reconciliar con Dios y qué tan importantes son las palabras de nuestros líderes que acabamos de escuchar en la conferencia porque todo lo que escuché una de las cosas que me impactó fue que uno templos y dos Jesucristo tiene que ser el centro de nuestras vidas para mí convenios convenios algo que me gusta de los versículos del 1 al 4 es de que él empieza a expresarse de la importancia del esfuerzo que ellos hacen por tener estos escritos ¿verdad? y una de las preguntas que está en el ven sígueme es ¿por qué estas historias o estos capítulos o estos versos de cada digamos cada profeta es tan importante en el libro de Mormon y por qué están disponibles para nosotros ¿verdad? ¿por qué estas historias? ¿qué es lo que tenemos que aprender de estas historias? y creo que cada quien tenemos nuestras respuestas diferentes y ninguna es incorrecta creo que podemos aprender mucho de de cada maestro se podría decir del libro de Mormon porque ¿por qué están ahí? no sé el señor requería que estas estas historias específicamente fueran dadas a nosotros bueno como dice que ellos vieron sus tiempos ellos escribieron porque sabían lo que iba a pasar en sus tiempos no simplemente escribieron bueno Nafi dice que ellos solamente escribían en las planchas cosas que les iba bueno que iba a permanecer porque es difícil escribir sobre planchas pero era importante que ellos pusieran solamente las cosas que iban a ser de gran valor para nosotros dice el versículo 3 y 4 dice y en estos nos regocijamos y obramos diligentemente para grabar estas planchas perdón para grabar estas palabras sobre planchas esperando que nuestros amados hermanos y nuestros hijos las reciban con corazones agradecidos y las consideren para que sepan con gozo no con pesar ni con desprecio lo que atañe a sus primeros padres porque hemos escrito esas cosas para este fin que sepan que nosotros sabíamos de Cristo y teníamos la esperanza de su gloria muchos siglos antes de su venida y no solamente teníamos nosotros una esperanza de su gloria sino también todos los santos profetas que vivieron antes que nosotros es cierto a estudiar las escrituras este año especialmente que lo estamos estudiando ya más constantemente he podido ver una diferencia en tener nuestro fundamento poquito a poquito estableciéndose y siendo más estable de los años anteriores porque hoy en día vivimos en un mundo de muchas opiniones diferentes y personas que se están alejando de la iglesia que ya no quieren creer y que nos vienen a atacar ¿verdad? pero a tener este fundamento seguro que nos da las escrituras porque eso creo que fue Thomas S. Monse que nos dijo al leer el libro de Mermón cada día nos fortalezca contra los dardos del adversario y contra las tentaciones que vendrán y necesitamos necesitamos tener ese escudo que nos da el libro de Mermón dice aquí en el versículo creo que 6 me gusta dice que una de las cosas que ellos pudieron obtener al leer las escrituras de los profetas dice que ellos logramos una esperanza y nuestra fe se vuelva inquebrantable yo quiero que mi fe que llega a ser así inquebrantable ¿por qué? porque escurrinear los profetas tanto profetas vivientes y profetas antiguos y que yo también puedo tener relaciones para guiar a mi vida la vida de mi familia y tener el espíritu de profecía y teniendo ese testimonio que hoy en día necesitamos tener un testimonio firme de la restauración de Jesucristo y su poder expiratorio yo quisiera un día poder mandar en nombre de Jesús que los árables me abodescan ¿verdad? pero el libro realmente trae un poder real en nuestras vidas que nos proteja contra el enemigo y los profetas nos han invitado a leer las escrituras cada año nos dicen leen el libro estudian las escrituras Nefi con el árbol de la vida la barra de hierro la barra de hierro es que nos ayudarán a poder no ser cegados por las tinieblas las escrituras son de tan importancia en nuestras vidas ahora me gusta en el versículo 8 que dice que grandes y maravillosas son las obras del Señor cuán inescrutables son las profundidades de sus misterios y es imposible que el hombre descubra todos sus caminos y nadie hay que conozca sus sendas a menos que les siguen reveladas por tanto no desprecéis hermanos las revelaciones de Dios este lo subrayé porque hay un problema que yo he visto hoy en día que las personas que no están centradas en Cristo son cuando vienen los tubalentos los vientos y los dardos y los dardos del torbellino son votados tan fácilmente y me da tanto estrés vi en Instagram ese video que te mandé que hay muchos misioneros ordenados que se están yendo después que vengan sus misiones se van se van en la iglesia y no creen que sus nombres sean borrados de los registros de la iglesia y boom se van tan rápido y hay muchas razones por las cuales ellos se van yo no puedo decir cuáles son exactamente porque hay muchas razones por las cuales uno se puede ir pero yo digo pero tu fe no crees en Jesucristo yo sé que hay muchas cosas que te pueden tal vez confundir como la historia de la iglesia la poligamia porque los tíneros mataron a tal persona y no sé hay infinidad de problemas está en la letra de si es y hay otras cosas tal vez un líder te ofendó ok ofendió ofendió pero acaso no estamos centrados en Jesucristo acaso nuestra fe es centrada en que José es mi Dios mi fe no está centrada en eso mi fe es centrada en Jesucristo a mí me vale lo que dice el obispo a mí me vale lo que alguien hace un hermano de la iglesia a mí me vale si uno si un líder de la iglesia a mí me vale si el profeta hoy día dice que ya no cree en la iglesia está bien yo estoy centrado en Jesucristo si un apóstol comete un pecado impordonable no me vale porque mi fe no es basada en hombres mi fe es basada en mi Dios Jesucristo si un hombre comete un error no es mi culpa él va a tener que responder ante Dios mi fe ha venido porque yo he orado he estudiado no simplemente voy Dios Dios dime si es verdad sin estudiar yo voy y estudio las cosas busco recursos busco comparo y yo me dependo de lo que yo siento en mi corazón lo que el Espíritu me enseña y me revela lo comparo con lo que dice las escrituras yo no soy tan pronto de decir bueno es falso porque ahora encontré algo que no me cayó bien algo que no no me queda claro si no me queda claro yo sé que Dios lo va a hacer claro en un futuro pero yo voy a tener fe que Dios lo va a revelar en un futuro tal vez no hoy tal vez no mañana pero voy a confiar que Dios lo va a revelar porque lo dice que él hay que confiar en las revelaciones de Dios y todas las cosas que yo no sé Dios lo sabe si yo no lo entiendo está bien pero a veces las personas quieren que lo dan así que la respuesta venga rápido porque si la respuesta no viene rápido y hoy en día vivimos en una sociedad que todos quieren rápido y rápido entonces cuando las personas o jóvenes no recién la respuesta así rápido ya no es verdad yo digo es mi opinión y yo no sé de todas las cosas incluso cuando se trata de por qué las mujeres no pueden tener no pueden ser ordenar un oficio en el estar seducio los profetas han dicho no sabemos no ha sido revelado yo no sé por qué y cada quien quiere dar una respuesta a esa pregunta pero Dios no lo ha revelado y no sabemos cuándo lo ha revelado o si lo va a revelar lo único las cosas que saben son las cosas que Dios ha revelado y perdón que he hablado un poco largo en esto pero creo que es muy importante bueno me gustaría leer versículos 10 y 11 no sé si los los tenías planeado dice por tanto hermanos no procuréis aconsejar al Señor antes bien aceptar el consejo de su mano porque aquí vosotros mismos sabéis que Él aconseja con sabiduría con justicia y con gran misericordia sobre todas sus obras así pues amados hermanos reconciliados con Él por medio de la expiación de Cristo su unigénito Hijo y podréis obtener la resurrección según el poder de la resurrección que está en Cristo y ser presentados como las primicias de Cristo a Dios teniendo fe y habiendo obtenido una buena esperanza de gloria en Él antes que se manifieste en la carne ¿Puedo leer el 12? Sí Ahora bien amados míos no os amareveis de que os diga estas cosas pues ¿por qué no hablar de la expiación de Cristo y lograr un perfecto conocimiento de Él así como el conocimiento de una resurrección y del mundo venidero? En nuestras familias debemos hablar de la expiación de Cristo con frecuencia creo que no hay un entendimiento claro para los jóvenes hoy en día yo digo a veces no saben qué es la expiación cómo funciona para mí la expiación como hemos dicho es infinito hay muchos aspectos esta es la fortaleza la parte que nos fortalece ¿verdad? Fortalece Fortalece y la parte que redime los limpios los pecados porque la expiación es para personas que necesitan arrepentirse y para personas que ya están siguiendo el camino de los convenios que necesitan ser fortalecidos y nuestros hijos deben crecer conociendo qué es lo que fue qué hizo ese Cristo por qué murió en la cruz cómo sufrió en Getsemaní que resucitó cómo les ayuda a ellos cómo les qué significa para ellos que ellos tienen un salvador que dio su vida por ellos sí es cierto y creo que esa responsabilidad no no solo son de los padres sino de los líderes o sea todos tenemos un impacto hacia nuestros jóvenes y creo que hay un hermoso discurso acerca de eso en la confidencia general que me encantó porque pues yo puedo decir que hay muchas personas en mi juventud que fueron líderes y miembros que hicieron un impacto a mí y en mi fe en Cristo que me ayudaron a siempre reconocer las doctrinas de Cristo y aprender de ellas y eso es algo muy importante bueno no sé si quieras terminar con algo más no solo quiero bueno sí me gustaría testificar creo que no hemos terminado un podcast testificando de bueno de Cristo yo yo sé que Cristo vive y resucitó y dio su vida para nosotros sufrió en el jardín de Getsemaní sufriendo dolores que uno no se puede imaginar que que le causó que brotara sangre porque por un dolor que yo escuché una vez que para que un hombre para que un hombre brotara sangre por un poro solo un poro no no muriera muriera el instante pero él brotó por cada poro entonces el dolor me imagino que fue imaginable que él cocinó Dios no quiso tomar la copa no quiso y le hizo temblar y después se hace crucificado ponerse en la cruz y que le pusieran clavos en las manos en los pies y y y sufrí y se he burlado pero también que él conquistó esa muerte y resucitó el tercer día y celebramos la paz recientemente yo sé que mi Salvador me ama yo sé que él me conoce y conoce todo mis mis debilidades mis mis errores pero también me ama y quisiera él siempre me llama me invita puede arrepentirme y me ayuda me ayuda con lo que estoy tratando de lograr mi vida y es un Dios misericordioso y creo que una de las razones por la cual comenzamos este podcast es para poder que nosotros como esposo y esposa individualmente podemos tener una razón para poder como así ser más responsables ante Dios y puede estudiar las escrituras y puede conocer más acerca de Dios y conocer más a nuestro Salvador Jesucristo porque las escrituras están llenas de testimonios de Dios testimonios de lo que él hace a los que le buscan y como él redime a pueblos redime personas que se han dejado lo más lejos posible y aún así Dios los redime como el ejemplo como la historia de alma hijo que él hizo lo más horrible lo más abominable y aún sí fue redimido los lamanitas que fueron un pueblo sanguinario y aún así fueron redimidos lunefitas cayeron de gracia y aún así fueron redimidos entonces creo que las escrituras son llenas de ejemplos de cómo Dios nos quiere redimir y nos evitan a poder reconciliarnos con él cada día y ese es mi testimonio que yo sé que Cristo nos ama y es el Salvador del mundo gracias el testimonio para mí algo de que quisiera decir antes de terminar es sé que en este episodio hablamos de muchas cosas abarcamos muchas cosas y creo que a veces podemos expresarnos de una manera que puede ser difícil para otros en nuestras opiniones y solo espero que ustedes puedan sentir que a veces somos muy directos en las cosas que nosotros creemos y nos expresamos pero y si ofendemos lo sentimos espero que sientan el amor que nosotros tenemos para cada uno de ustedes sé que ustedes ni siquiera nos conocen tal vez algunos de ustedes sí hay otros que no que están en otros países o en otros lugares y que no nos conocen pero les amamos y realmente nuestra invitación es venir a Cristo y a mí me gustaría testificar que Cristo es mi salvador y mi redentor que Él vive que su evangelio ha sido restaurado que Él es el que guía su iglesia por medio profetas y que Él me ama que yo soy una hija espiritual una hija hermosa ante sus ojos y que y que cada uno de nosotros tenemos un un papel muy importante en su evangelio y en su plan y aunque no entendamos todo en su plenitud no quiere decir que no nos bendicirá por por medio de nuestros esfuerzos y testifica de esto en el nombre de Cristo y les queremos gracias por seguirnos por escucharnos siento que que en dos semanas o una semana que no hemos grabado hemos como salido de la práctica y se nos trabó la lengua y pronunciamos palabras incorrectas así que lo siento pero gracias por su paciencia les esperamos para el siguiente episodio y acompáñenos síganos compártanos bye chao bye